Entre los santos del 20 de diciembre destacamos hoy a San Zeferino. En el año 199, cuando murió el Papa San Víctor I, el clero romano oró pidiendo consejo a Dios para nombrar al nuevo pontífice, que fue Zeferino. En su pontificado estableció que los jóvenes, cumplidos los 14 años, hiciesen la comunión por Pascua. Fue por aquellas mismas fechas cuando el emperador Severo, que hasta entonces se había mostrado, si no es favorable, por lo menos neutral, con los cristianos, pues en esa época publicó su primer edicto de persecución contra éstos. Zeferino pasaba gran parte de su tiempo visitando los refugios de los cristianos, animándolos con sus palabras y proporcionándoles recursos para sobrevivir. En ocasiones iba a verlos a la cárcel y no pocas veces estuvo presente durante las torturas, intentando dar apoyo y esperanza con su presencia. Al cabo de nueve años, las persecuciones cesaron con la muerte de Severo. Pero los problemas a los que debía enfrentarse nuestro santo no habían terminado. Y según cuentan las crónicas, Zeferino murió tras sufrir martirio. Con el testimonio de este santo, me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dioses y TV.